Bienvenidos, iniciamos el curso de producción de hongos comestibles sobre troncos de álamos. El objetivo de esta capacitación es conocer el proceso, el paso a paso de la producción de hongos sobre troncos de maderas blandas. Estamos hablando del proceso de producción del hongo pleurotus ostratus o shírgolas, que se consume su fructificación. Dentro de lo que es el reino fungi, los hongos cumplen una función vital en la degradación de la materia orgánica en el ciclo de la vida biológica. Este reino se diferencia del reino vegetal y del animal por las características en la pared celular que posee quitina. Si hablamos de su ciclo de vida, las esporas, que son el germen, se desarrollan emitiendo un micelio, el cual va formando con hifas un tejido que va generando y madurando a transformarse nuevamente en fructificaciones. Debajo de las mismas hay las minillas, donde van a contener las esporas que van a ser el germen para la nueva producción. La fase que nos interesa a nosotros desarrollar es la fase de fructificación. Dentro del proceso de producción aparecen dos etapas bien definidas en sus tiempos, que son la de siembra e inoculación, podemos abarcar entre los meses de agosto a noviembre, sería una etapa vegetativa, y el proceso de fructificación o etapa reproductiva, que es la que nos interesa para llegar a la cosecha. Enumerando las etapas que debemos ir cumpliendo para poder llegar a poder cosechar las chírgolas, tenemos la preparación de troncos, el cortar la tapa, sembrar y clavar la tapa, embolsar y sellar, llevar a incubación, la preparación de la estructura de la honguera, la preparación del riego, la puesta a fructificar, la cosecha de las chírgolas, y la poscosecha con la cocción o la conservación de las mismas. La preparación del tronco, cuando seleccionamos las maderas, tienen que ser de álamos o sauces, maderas blandas, estos tienen que ser vivos y sanos, de buen desarrollo. Las condiciones de los mismos, que sean árboles de corteza no dañada, de canales, los diámetros elegidos deben ser entre 15 y 30 centímetros, no menos porque da tener una menor durabilidad en el tiempo, va a haber menos comida para el hongo, y no más porque se complica la manipulación de los mismos, se transforman en muy pesados. La segunda parte es cortar la tapa, se cortan los troncos de manera perpendicular, para que tengan una base plana, y puedan ser colocados de manera vertical para su producción. El tronco debe ser de un largo de no más de 40 a 50 centímetros, y luego se realizará un corte de una tapa superior de 5 centímetros de altura. Esto nos permitirá retener la semilla de trigo inoculada del hongo que viene del laboratorio. Este proceso no debe durar más de una semana a 10 días, ya que se necesita que se mantenga la savia existente en el interior del tronco. La etapa siguiente es sembrar y clavar esta tapa, se realiza la colocación de la semilla inoculada, y se afirma con un clavo largo la tapa para retener la semilla. Luego se lo embolsa, se lo encinta, para que no se desparrame la semilla por el corte, y la tapa, y se lo acondiciona en la incubadora. Una vez colocados en la incubadora, se cierra con un cartón de cipolitileno, se la oscurece, y se sella y se espera su evolución, hasta la fructificación. La incubadora debe cumplir tres requisitos, tener oscuridad, y mantener una temperatura estable de 25 grados, y sin oxígeno, a lo largo de 4 a 5 meses. Este tiempo es necesario para que las cifras, las ramas del tronco, colonicen el tronco completamente, prevaleciendo como dominantes, y así garantizar su máximo aprovechamiento. Hay que recordar que no requiere el agregado de agua, para humedecerlo, ya que la bolsa mantiene la humedad del tronco, recién cortado, a lo largo de todo el proceso. Existen diversas formas de incubadoras, pueden ser a piso, en una pila cubierto con material aislante, y oscurecido, en un depósito, que puede ser un bin forrado con cartón y polietileno, un rincón oscuro de una casa o un galpón, o en fosa, para una gran escala de producción, de hasta 500 troncos. La etapa siguiente, es la preparación de la honguera, donde se realiza una estructura, para contener los troncos. Esta estructura debe permitir la circulación de aire, tener alta humedad, y generar un ambiente de penumbra, no de sol directo, recreando las condiciones naturales, en las que el hongo fructifica, que es en un ambiente de sotobosque. Estas estructuras pueden ser precarias, que nos deben permitir el acceso a los troncos, a su vez debemos tener en cuenta, que la relación por metro cuadrado de los troncos, es de 5 unidades, distribuidos en las puntas, y en el centro de ese metro cuadrado. Es conveniente, para cada zona, colocar un zócalo, de polietileno, para evitar el desecado de los troncos, en los días de viento, y mantener una zona húmeda estable, a lo largo del proceso. Otro punto importante, es la preparación del riego. Para garantizar la humedad, a lo largo del proceso, debemos regar con lluvia fina, o idealmente, tratar de crear una niebla con nebulizadores, para que el hongo pase por esta fase, vegetativa a la desfructificación, por inducción de los factores descriptos, el aire, la luz en penumbra, y humedad agregada. De esta manera, aparecerán los botones de emergencia, que se transformarán en las hílgolas o fructificaciones, que en su madurez, contendrán en su parte basal, a las semillas, para continuar con su ciclo de reproducción sexual. En la colocación de los troncos, para fructificar, se colocarán de manera vertical, parados. Para eso, los extraeremos de la incubadora, que estaban en posición horizontal, y pasarán a una posición vertical. Y así, da espacio a una circulación de aire, humedad y la explosión de las hílgolas, a lo largo de todo el tronco, desde la base, hasta la parte superior, de manera aleatoria. La cosecha se dará, una vez dadas las condiciones ambientales, otoñales y primaverales, donde pondremos, empezar a ver las fructificaciones, en condiciones climáticas de 15 grados, de temperaturas promedio diarias, que son las que más favorecen, el desarrollo de esta etapa. A medida que aparezcan las esflorescencias, deberemos estar atentos, a llegar a la cosecha, que será en tandas, eligiendo los racimos, con fructificaciones de borde liso, y estructura plana. Evitemos dejarlos pasar, ya que empiezan a tener borde globulados, y su textura se ablanda, bajando la calidad de las hílgolas. Hablamos de post cosecha, una vez cosechados, tenemos varias opciones de consumo, a lo largo del año, en fresco, o elaborando escabeches, o deshidratados, para su consumo diferido, o venta. Terminamos un recurrido breve, del ciclo productivo de hongo sobre tronco de álamos. Muchas gracias.